Hola mis amigos, bienvenido nuevamente a Cocinando con Juana. Hoy les traigo unos panecitos dominicanos. Son unos pancitos de hecho a base de yuca, ralladura de yuca. Aquí tengo dos libras de yuca rallada. Esta la conseguí en el supermercado ya frizada. Vienen ya preparadas, estas son dos libras. Pero voy a utilizar solamente una libre y media porque la otra la voy a hacer unas arepitas también. Van a ser dos recetas en una. Aquí tengo mantequilla, chicharrón de pollo, que es el mismo pernil que cocine hace dos días. Esta es la parte de arriba, el cuero, el chicharrón. Lo voy a utilizar, solo esta viene siendo mi cuarta receta con el pernil, me parece. Tengo caldo de pollo, sal al gusto y anís. Solo empezamos. Aquí tengo la ralladura de yuca. La tengo... Tengo que botarse el sabor. Vamos a ver. Esto lo voy a cortar. Como que sirve. Lo damos, todo ese amigado que pienso. Sácame una parte para la arepita. Eso va a ser más amigado. Esto lo voy a llevar a cocinar hasta que se torne como un poco transparente y después hacemos los bollitos y los llevamos al horno. Como vemos. Fuego bajo. Vamos a darle el fuego. Empezar a pegar porque la suerte no es la adecuada. Se va a hacer una mezcla un poco lastigosa. Pero así es. Voy a tocar un poquito. Pero lo sigo moviendo. Lo sigo moviendo. Bueno, ya me mezcla está. ve como esta las diosas así, eso es lo que queremos eso es lo que buscamos ok, voy a apagar esto lo voy a transferir a otro bowl a un bowl y lo voy a dejar enfriar para poder manejar la pieza a suero ahora no la puedo hacer porque esta muy caliente esta tiene un bowl riquísimo en el cuero de Santo Domingo República Dominicana delicioso bueno, esto lo vamos a dejar enfriar acá, por un buen plato y después hacemos los pancitos bueno, a lo que se enfría mi masa para los pancitos aquí voy a hacer las arepitas de yuca esta es media libra de yuca rallada agregué una cucharadita de anís voy a agregar sal al gusto voy a agregar medio huevo voy a poner la cámara acá la mitad y un poco de leche a ver voy a escuchar ahora esto lo vamos a mezclar y tengo mi sartén con el aceite calentando para freír las arepitas por favor así Gracias. 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 Sabe que es tiempo de voltearla cuando ya esta parte se ve como transparente. Aunque el medio todavía esté un poquito blanca, no importa. Y la parte de abajo esté dorada. Entonces así la volteando. Esta está para sacar. Bueno, ya terminé las arepitas. Esta la vamos a reservar. Y ahora voy a hacer los pancitos. Ah, ya la masa está casi fecha. Ok. Aquí tengo aceite. Esto lo voy a poner en las manos. Para poder. Para poder. Dar de vuelta. Que no se me peguen las manos los bolitos. Vamos a hacer unas bolitas. Más o menos así. Aquí tengo una sartén. Le puse papel aluminio. Más hojas de guineo. Esto le da un sabor bastante agradable. Muy bueno. El tamaño de los pancitos va a ser de su preferencia. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Voy a hacerlo en bolita. Y otro lo voy a envolver. Como si fueran pasteles. De las dos formas. De las dos. 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 Esto lo voy a llevar al horno. Está prendido ya. Están muy picaditas. Voy a hacer 15 minutos. Fuera. vamos a ver, oh aquí tengo otra salida bueno mis amigas aquí está el producto final los panecitos y la tortillita de yuca arepita de yuca esto está tan pero tan delicioso de verdad, de verdad háganlo, que esto es super delicioso pero tienen que dejarlo enfriar, porque caliente no se lo van a poder comer además que es muy blandito no se lo van a poder comer pero la verdad eso está tan delicioso bueno mis amigas eso es todo, espero que lo hagan y lo disfruten y nos vemos en la próxima bye